Oye, ¿sigues teniendo el problema de que tu perrito está yendo al baño por todos lados? Normalmente eso sucede porque no estamos limpiando de manera adecuada. Parecería algo muy sencillo, pero checa el error que estamos cometiendo. Vitoch, limpia de manera segura sin dañar a tu mascota, presenta 10 cosas que tienes que saber si tienes perro con el croquetón. En esta ocasión, mi perrito fue al baño en esta zona. ¿Qué es lo que hacemos? Tú normalmente limpias el área en donde él fue y para empezar utilizamos algún producto que es tóxico. Productos que contienen cloro o algunos otros elementos, algunos otros ingredientes que son altamente tóxicos y tenemos que prestar especial atención en ello. Yo te recomiendo que utilices este consejo de Vitoch. Vitoch es un producto que degrada las hormonas, es decir, las deshace, las hormonas que están tanto en la pipí como en la popó de los perros y de esta manera al no existir tu perro no entra en esa confusión que donde fue una vez va a ir dos o tres o más. ¿Qué es lo que hacemos? Lo primero es que en una cubeta disolvamos tan solo una cucharadita de Vitoch y con esta vamos a limpiar toda el área de nuestra casa, de nuestro departamento. El consejo clave es el siguiente. Yo te recomiendo que en un atomizador hagas una solución de agua con una cucharadita muy pequeñita de Vitoch y aquí puedes agregar un poco de canela o de pimienta. Aquí va lo que te va a cambiar totalmente el panorama para que tu perro ya no siga yendo a estas partes. ¿Qué sucede? Que tu perro quizás fue en esta zona y tú vienes y limpias solamente en esta zona. Pero tu perro cuando llegue a esta parte de aquí va a detectar que aquí pusiste una sustancia que a él no le gusta, que posiblemente le es repulsiva. Entonces lo que tu perro hace es que va al baño en esta parte. Tú después nada más limpias aquí y tu perrito en lugar de ya no ir en esa parte o ir en esta, va a ir por ejemplo acá. Y esto aplica para absolutamente toda la casa. El tip clave es la siguiente. Esta solución que te dije que tienes que hacer la vamos a empezar a aplicar de izquierda a derecha, ¿ok? Quiere decir que el primer día vas a limpiar toda el área de manera natural con Vitoch y la solución que preparamos la vamos a utilizar tan solo en una pequeña esquina. El siguiente día vamos a limpiar nuevamente de manera habitual y vamos a extender un poquito la solución a abarcar una zona un poco más grande. De esta manera. ¿Qué es lo que estamos logrando? Es muy sencillo. Acabamos de decir que un perro en donde va una vez va a ir dos o tres o más. ¿Qué es lo que va a suceder? Que cuando tu perro venga aquí, esta zona no le va a agradar. Porque para empezar no hay ningún rastro de que previamente fue al baño ahí. Entonces va a ir, digamos, en esta zona. Si tú continúas, después de haber limpiado de manera habitual, extendiendo esta aplicación de este spray, vas a ir acorralando, arrinconando, por decirlo de alguna forma, a tu perro a que cada vez vaya más hacia el sitio que has destinado para que sea el baño. Tiene que haber dos olores totalmente diferentes. La zona del baño, los primeros días solamente te recomiendo que utilices exclusivamente agua y nada más. Más adelante podremos empezar a utilizar también Vitoche. Pero al menos los primeros 10 o 15 días de entrenamiento para que tu perro vaya al baño en donde tú quieras, solamente agua y nada más. De esta manera tu perro va a poder encontrar dos olores, dos aromas diferentes. Y obviamente va a preferir ir en donde previamente hubo una pipí o popó, que va a ser el área destinada para ello. Quédate aquí con Vitoche porque vamos a seguir subiendo más contenido con más tips que están muy interesantes y seguramente te van a cambiar la vida con tu mejor amigo. Vitoche, el mejor limpiador, presentó 10 cosas que tienes que saber si tienes perro con el croquetón.